Hola a todos, mi nombre es Hilde Fonso y soy el responsable de Marketing y Comunicación en Tarket, España. Tarket es líder mundial en la fabricación de pavimentos y revestimientos ligeros. Nosotros decimos que nuestro objetivo principal es tener un impacto positivo, no solo en la vida diaria de las personas, sino también en las generaciones venideras a través de nuestras soluciones. Bueno, sabemos que para alcanzar ese objetivo tenemos que comenzar con un profundo conocimiento de las personas, aquellas personas que lógicamente creen en nuestros productos y en nuestras soluciones y aquellas que confían en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de iniciativas como nuestra red Circles of Architects y nuestras investigaciones en profundidad, como puede ser, por ejemplo, el estudio del color en entornos educativos o el estudio del impacto del entorno en personas que viven con demencia o Alzheimer. Al final se trata de interactuar continuamente con nuestros clientes. Entendemos que es la única forma de asegurarnos de responder a sus necesidades y expectativas específicas. Bueno, en este sentido, y respondiendo a la pregunta que nos planteaba Soledad de Actiu, tenemos que decir que efectivamente las principales innovaciones que estamos realizando en nuestros productos están destinadas a mejorar la relación del usuario con los materiales que le rodean, en este caso nuestros suelos. Pero sobre todo abordamos este tema desde el punto de la sostenibilidad, la reciclabilidad y la salud de las personas en ambientes interiores. Por ejemplo, a través de la puesta en marcha hace ya más de 10 años de nuestro programa de recogida y reciclaje Restart, o a través de la evaluación del 98% de nuestros materiales bajo criterios Cradle to Cradle, también a través de la reducción a niveles mínimos muy por debajo de los estándares exigidos por las normativas europeas de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en interior, o incluso la eliminación total, ya hace unos cuantos años, de plastificantes nocivos en la composición de nuestros suelos, que han sido sustituidos por otros plastificantes que se utilizan, por ejemplo, en la industria de juguetes infantiles o para la creación de envases en la industria alimenticia. Bueno, todas estas innovaciones industriales suponen, como decía al principio, el motor de nuestra compañía y lo que sustenta nuestro pilar fundamental, que es Target Human Conscious Design, que se basa principalmente en la creación y diseño desde su origen y desde la concepción del producto, de suelos buenos, tanto para las personas como para el planeta y además hacerlo día tras día. Y bueno, pues nada más. Agradecer al Colegio de Diseñadores de la Comunidad Valencia por esta iniciativa y oportunidad y a Soledad Berbegal por su pregunta. Muchas gracias.